¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los Pumas también, y el América, y el Guadalajara, y el Monterrey, y los Tigres, y el Mazatlán. Porque lo que le están haciendo Efraín Juárez es un acto de discriminación brutal. Discriminación para un mexicano en Colombia. Ojalá, ojalá que la Embajada de Colombia dé una explicación por qué le están haciendo eso. Hoy Efraín Juárez tiene que demandar a la justicia colombiana. Lo han echado tres años de poder entrar a un estadio en Medellín, como si fuera un delincuente. Los delincuentes son estos estúpidos, que no han hecho más que entorpecer lo que es un partido de fútbol. Y a llevarlo a un acto de discriminación. Incluso, aunque diga, Enrique, que el racismo no es nada más de negro a blanco, de blanco a negro. De racismo, por ser mexicano. Qué cosa tan espantosa es el poder encontrar este tipo de notas y decir, ¿qué es esto? Eso sí, México está junto con Colombia, ¿no? Para evitar una escalada armamentista y que agrave el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ahí sí están unidos, ¿no? Pues también que se unan y que no permitan que la justicia haga esto. Vergüenza. Efraín, mándanos a la chingada. Regresa hasta México. Pinche fútbol de pacotilla el colombiano. Iniciamos la acción en Cayano.